El secretario general del movimiento de resistencia islámica del Líbano, Kidwala, Sayed Hassan Narla, ha acusado a algunos países árabes de estimular la crisis en Siria con el bloqueo de una solución pacífica para los disturbios en este país. Ellos insisten en que no hay una solución política para Siria. Estoy realmente sorprendido, como he dicho hace días, ¿por qué la iniciativa de paz árabe, anunciada después del 2000, todavía está sobre la mesa? Yo sé que algunos funcionarios árabes dijeron que no se quedaría en la mesa por mucho tiempo, pero ya han pasado más de 10 años desde entonces. Esto significa que la ventana de conversaciones con los israelíes está abierta, pero la ventana de conversaciones con Siria está cerrada. Ellos no quieren una solución política. Ellos buscan conflicto y destrucción. Vamos a precisar las responsabilidades claramente. Estoy de acuerdo que hay dos partes en conflicto. Quien insiste en la lucha y matanza y rechaza una solución política y quien rechaza cualquier forma de diálogo y que está instigando más combates. Piensen sobre lo que la señora Clinton dijo ayer y sobre lo que los israelíes y el occidente dicen. Ellos quieren una lucha interna entre los árabes. ¿Qué tal árabe? Siria Tejasán Arrola ha declarado que ciertos países árabes están armando y estableciendo grupos terroristas para luchar contra el gobierno de Bashar al-Assad y evitar que se produzca un diálogo entre los opositores del gobierno. El secretario general de Hezbollah ha aseverado que los Estados Unidos y Occidente están tratando de provocar confrontaciones raciales tribales y sectarias en el país para derrocar al-Assad. También ha sostenido que Estados Unidos y el régimen israelí pretenden destruir Oriente Medio dividiendo al pueblo y sembrando el caos. Nasrullah ha expresado en diferentes ocasiones que Estados Unidos y sus aliados se oponen a las reformas en Siria y que tratan de provocar una guerra civil en el país.